Con dos de la misma celda, o del mismo andén, Con dos que alcancen el tope de la subasta, Con dos que bailen sin casa en el mismo tren, Con dos que resulten ser de la misma casta, Con dos entre tantos ecos se digan quién, Con dos que se nos parezcan en la canasta, Con dos que tengan el alma como de cien, Con dos que se quieran bien, Con dos que se quieran bien, Con dos que se quieran bastar, Con dos que tengan el alma como de cien, Con dos que se quieran bien, Con dos que se quieran bien, Con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, Estamos en con dos que se quieran, En el corazón de Centro Habana, En Prado y Trocadero, Barrio de Lezama, En los legendarios estudios de sonido del ICAE. Hoy está conmigo y con ustedes en el programa, Uno de los más grandes artistas plásticos, El rey de la colografía en Cuba, Grabador, pintor, escultor, Bueno, es que él lo ha hecho todo, Y además es una de las más maravillosas personas Que he conocido en mi vida. Eduardo Roca, Más conocido por el público Y por la firma de su cuadro como Chocolate. Bienvenido Chocolate. Muchas gracias por aceptar, Estar aquí conmigo. ¿Qué significa para ti especialmente, Y para tu generación, Servando Cabrera Moreno? La vida yo creo. Servando no fue de mi primero maestro. Servando fue de mi segunda generación de maestro. Fabuloso y que entró profundamente en el cuerpo y alma. No solamente mía, sino de mi generación, Podría yo decir total. Nos influenció. Nos amó. Y por tanto yo pienso que dejó Bien, bien firme Su obra Y que nosotros Fuimos, yo pienso, Buen hijo de él. Y la hemos continuado con mucho amor. Ahí en tu casa nueva, que está en mi barrio, Hay un cuadro inmenso, Que preside el gran salón. Es como el custodio de la casa, Ese cuadro de Servando. ¿Cómo llegó a ti? Tiene una historia tremenda. Adelante. Yo vivía, Yo vivía, Primeramente vivía en un apartamento, Que vivió Rafael Paneca, Mi gran amigo, Que formó parte de una, De una frase que nosotros, La hemos llevado siempre encima, Que era, Los cuatro jinetes del apocalipsis. Ese eran, Rafael Paneca, Almundo Orozco, Ernesto García Peña, Y yo. Ese cuadro presidió siempre ese apartamento. Después Paneca vivió, En otro lado, Y ese cuadro como pertenecía a él, Se fue. Siempre, Nosotros en mi casa, Mi familia, Mis hijos, Mi esposa, Pensábamos que ese cuadro, Tenía que volver. Y volvió, Y no recuerdo bien, De qué forma. Yo sé que no se fue nunca. Yo creo que es, Además del cuadro de Servando, La desmayada en mi casa. Porque presidio los colos, Tonos azules. Dicen los religiosos, De la religión afrocubana. Mis amigos, Bruguero, Bavarado. Y yo soy yo, Y por tanto ese cuadro, Tienen que estar en mi casa. Bueno, normalmente ellos tienen la razón, Así que, Así que qué bueno que está en tu casa. Tú, Tú naciste, Santiago de Cuba. Eso se sabe, Porque cualquiera que, Que averigua de ti, Sabe que tú eres santiagueros. Y a mí me gusta mucho. Y de pura cepa. Y a mí me encanta Santiago, Y me encantan los santiagueros. Ahora, ¿En qué barrio de Santiago de Cuba, Tú naciste? Yo nací en un barrio, De Santiago de Cuba, Que podía haber sido como el barrio de aquí en La Habana. Que se llamó... Que sería La Yagua. La Yagua. Y mi barrio se llamó La Manzana de Gómez. 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 Así se llamó el barrio. Así mismo. Pero todavía se llama, Todavía existe ese barrio. No, no. Porque ya, Cuando la revolución triunfó, Yo me recuerdo que una vez, Fidel, En los años 60, 61, Apareció en Santiago, A ese barrio, Y lo liquidó, E hizo, E hizo, El barrio, Eh, Vistalegre nuevo, Porque en Santiago había un Vistalegre. Que es viejo, Que eran de, Donde vivían los, Los tipos millonarios. Fíjate tú que, Hizo, Entonces un Vistalegre nuevo. Sí, un Vistalegre nuevo, Precioso, Un barricito precioso. Pero tu casa no era, No era una casa mala. Tu papá tenía, No. Buen trabajo, ¿no? Mi casa, Mi papá era jefe de obra. Bueno, Cuando mi padre muere, Yo era muy chico, Muy chico, Muy chico. Tendría, No sé, un año. Pero sí sé, Que los, Los, La gente del barrio, Los amigos, De él, Hablaban siempre, Han hablado siempre, Cosas muy lindas, Y han hablado de mi mamá, Y todo, Han hablado cosas muy, Muy sabrosas de mi papá. Y por tanto, Creo que era una de las pocas casas, Estaban hechas, Y como se debe hacer. Y, Pero bueno, Como el barrio se fue, Se destruyó completico. También se fue a la casa. También se fue a esa casa. Ahora, ¿Y cuantos hermanos son ustedes? Un mogollón, eh. Como dicen los españoles. Ufati, Semana. Setenta mil negros somos allá en el central de Cuba. 시 Natural de Cuba Prinzip 2007 Unce hermanos funk街, ¡unce hermanos! ¿Tú que lugar ocupa en el escalafón ese de los once? Eh, Yo soy, De los varones, el tercero somos, éramos cuatro hombres y siete mujeres y una gran familia era casi un ejército ¿cómo tu mamá se las arreglaba para manejar ese ejército? mi mamá yo creo que era una campeona una mujer con una fuerza tremenda y una mujer muy fuerte yo me recuerdo que a veces cuando salíamos ella parecía la la hermana de mis hermanas, porque en aquella época la hermana mía ya tenía unos cuantos años era una mujer muy fuerte que tuvo que lavar y planchar como todo para la calle para podernos criar, después creo que era una mujer con mucha habilidad y hizo un hizo una pequeña tiendita que había un bar entonces todo el familión eran los que ocupábamos la casa ocupábamos la tiendita y yo recuerdo que yo tendría como ocho o nueve años y a mí me ponían una mesita como especie de un banquillo a despachar entonces con eso yo tenía muchas habilidades matemáticas y mis hermanas eran las que un poco se ocupaban del barcito que estaba al lado imagínate, un barrio como ese también había un poco se ponía un poco pesado los individuos que iban a a tomar un trago allí había una vitrola que ponía mucha música mexicana una cultura de música mexicana increíble Miguel Aceres Mejía y todas esas bueno, hay un grupo de mariachi importante de Santiago sí, sí, sí uno de esos muchachos que después bueno, eso ese grupo de de mariachi no sé, tú conociste a Berta Azuno sí, hombre, claro Berta Azuno y Pancho comandante Pancho que después mantuvieron con mucha fuerza ese ¿cómo no? ese grupo que lo llevaban a México y todo pues sí parecían auténticamente mexicanos un negro con el sombrerote así imagínate tú tocando violín como si fuera uno de los mexicanos y yo digo bueno, sería de la de la cosa atrántica de haber oído tú aquello mira acá tú seas hecho cuando yo desde que yo te conozco y te conozco hace como 40 años o sea, son muchos años siempre cuando yo pienso en ti cuando yo veo los cuadros incluso tuyos que hay en mi casa que hay dos yo miro y veo los cuadros pero siempre pienso en tu sonrisa es decir en una persona que siempre se está riendo que siempre está buscando ese lado de la vida por el que vale la pena sonreír y yo ahora que tú me hablas de tu barrio cómo era la atmósfera en tu barrio que lo que tú me estás contando es como para que tú tuvieras siempre serio y sin embargo cómo era tu juego de niños qué cosas tú hacías ahí en el barrio que te han nos han revelado después la gran alegría que tú tienes de vivir nosotros hacíamos jugábamos mucho al escondido jugábamos veíamos como la gente tocaba rumba allí en la esquina y ponían los borrachos borrachines etc hacían una rueda allí y tiraban los niques la gente para para reunir para acostumar y nosotros veníamos como chamacos y veníamos para atrás y llevábamos algunos niques y así todos los días tratábamos de inventar algo ¿y quién descubre que tú pintabas? una maestra mía ¿pero de primaria o de secundaria? de primaria de primaria ella a veces las pocas veces que nos hemos visto se pone muy orgullosa se pone muy se pone muy contenta como uno siempre ahora está muy enredado yo quería un poco acercarla yo últimamente no sé en qué estado está ni dónde está si sigue en Santiago si sigue dando clases cómo está yo querido ella debe ser una persona mayor ¿no? sí pero no no creo que sea tan no ella no no yo pienso que a lo mejor este programa ayudaría a que ella apareciera ¿no? a que ella apareciera y escribirme un bueno va a salir una dirección los créditos finales a donde se puede escribir en el programa así que por ahí se sabrá pero ella lo descubrió porque tú te entretenías en el aula pintando o todas mis libretas estaban llenas de dibujos y y en fin tú sabes a veces uno se entretiene y uno a veces no se quiere aburrir en una clase y como tú yo siempre digo que todo el mundo tiene dentro un pintor y lo desarrolla ahí en esa mesa a mí me da muchas gracias Fabelo por ejemplo como como en reuniones se pone a pintar y se pone a dibujar y está siempre siempre dibujando dibujando y me recuerda a veces en mi etapa porque ya eso yo no lo puedo hacer yo no puedo dibujar no puedo trabajar muchas veces cuando estoy fuera de Cuba cuando estoy fuera de Havana yo tengo que estar por ahí hablando con la gente viendo como caminan como cocinan como se no pinta fuera de Cuba no pinta no puedo pocas veces lo he hecho yo tengo que nutrirme de todo eso y después cuando llego a Havana realmente te digo que Havana me encanta que es el lugar donde yo yo quiero siempre estar donde yo quiero siempre ser mi obra yo creo que mi vida por lo general ha sido aquí en Havana y Santiago para mí era vida yo creo que yo lo conocí con mucha fuerza cuando yo fui a ser maestro en la escuela José Joaquín Tejada en Santiago Santiago está siempre dentro de mí eso fue cuando Servicio Social no? si yo tuve dos años ahí trabajando y realmente conocí Santiago con mucha fuerza ahora ella ahora esta maestra te lleva entonces a una convocatoria según yo tengo entendido porque tiene que haber llevado a un lado para que de ahí tu puedas venir a Havana eso salió en la prensa salió en el salió en el periódico salió en el periódico y fue el que me dijo ay mira tú que siempre estás garabateando ahí entonces por qué no no haces esa prueba de hice la prueba era para instructores de arte no? era para instructores de arte y ahí hice la prueba y un día llegó un telegrama dicen que me había acertado yo vine para Havana pero tú me escuchabas a espaldas de tu mamá yo te puedo decir que mi mamá apoyó muchísimo que en aquella época eso era muy complicado que un artista que un negro vaya a estudiar las artes yo pienso la gente piensa en otras cosas ahora no ahora todo el mundo quiere cualquier color estudiar arte pero en aquella época eso era muy complicado y eso que yo no iba a estudiar vale si a la madre si yo estudié vale a la madre la familia me hubiese cogido me hubiese solcado en la puerta yo le voy a explicar que podía ser valer folclórico ahora yo yo tengo una imagen así veo a ese niño no sé de qué edad 13 años 12 años que se monta en un tren de Santiago de Cuba y se baja solito con una maletica de madera y llega y se baja en la terminal con un telegrama en la mano y llega aquí a Havana solito y qué es lo que tú ahora yo te puedo hacer con mucha fuerza esa faceta porque para mí fue yo creo que yo creo que fue una cosa muy extraña yo creo que cuando yo fui a Santiago mi mamá me dio mi mamá me dio una maletica de palo de rayita esa un suetecito y cinco pesos yo vine en una guagua Canberri de esas impresionantes que había en Cuba tenía tamaño para mí yo estaba impresionado en aquella guagua y nunca me bajé la guagua hasta que no llegué a Havana porque la guagua iba parando en diferentes lugares para orinar o descansar o comer y cuando llegué aquí cuando llegué a Havana que para mí parecía como si hubiese llegado a Nueva York porque todo aquel edificio grandote era impresionante para mí yo recuerdo que un señor taxista me montó en su taxi yo le enseñé el telegrama y me dijo ah sí yo te llevo y él me montó en su taxi y cuando pasamos por el por el cementerio él me dijo tú tú debes venir con mucha hambre y yo creo que me dio como un par de la cabeza porque era exactamente lo que yo tenía y lo volvó así y paró en la cafetería la pelota en aquella época la cafetería la pelota aquello era una cosa impresionante con unas luces increíbles con unos bates y tenía una foto de pelotero y él me invitó el taxista me invitó ¿te acuerdas que te invitó? es una cosa impresionante el taxista me invitó a comer a merendar y me dio un sándwich en aquella época un sándwich así que le llamaban ladrillo porque era una tonela de carne y un trocito de pan así era un sándwich así grandísimo con una latica de jugo después me llevó a la escuela que era en el hotel comodoro ¿estaba la escuela la escuela en tutores de arte estuvo primero en el hotel comodoro? sí la escuela la escuela la escuela de arte plástica estaba en el hotel comodoro y allí estaba también parte de la gente de música y la gente de y parte de la gente de teatro ¿en qué año sería eso más o menos en el 60 y 62 63 yo me recuerdo que yo los primeros los primeros meses lloré muchísimo imagínate yo tenía 13 años solo primera vez que me separaba de la familia pero ya después me fui aclimatando la gente me cuidaba mucho había un compañero mío que hace poco me llamó de ahí de Santiago Francisco Revé y todo esto gente que eran mayores estaban ahí cuidando y me pusieron a mí chocolate ahí fue donde le pusieron ahí me pusieron chocolate y yo cogí mucho gorrión porque coño yo no me gustaba que me hicieran chocolate y que no y chocolate para arriba y chocolate para abajo y hasta el punto de hoy que ya yo no me acuerdo como yo me llamo mi mamá y mis hijos todo el mundo me dicen choco tu mamá también te dice choco mis hermanos todo el mundo y a mí en Santiago de Cuba me decían pay imagínate tú me decían pay y después choco y después choco parece que tengo que ver algo con la dulcería o algo así porque una cosa así increíble bueno y tú te gradúas entonces en instructores de arte y que vas para la ENA de maestro ¿no? no yo me gradué en la escuela de instructores y tenía que ir a hacer servicio social porque eso es lo que decía el proyecto de hacer instructor pero no tenía edad suficiente éramos un niño todavía claro no tenía edad suficiente para tener una plaza laboral y yo creo que eso es lo que nos salvó a este grupo de gente que fuimos directos a la Escuela Nacional de Arte sin hacer pruebas y luego que me gradué en el año 70 es que yo voy a ser maestro en la escuela Santiago de Cuba y después ya vienes para La Habana después vine para La Habana a ser maestro fui maestro también en la escuela José Joaquín en San Alejandro en San Alejandro yo tuve como 3 años después me pudo me me dieron posibilidad de ser maestro de la Escuela Nacional de Arte y estuve en la Escuela Nacional de Arte como 7 años ahora llega el 78 y el Choco va a Pangola quien era el grupo que fue Pangola contigo y a que fueron nosotros fuimos a ser asesor cultural del Ministerio de Cultura o del Consejo de Cultura era formar escuelas formar estudiantes hicimos mucho trabajo también con algunas organizaciones culturales algo parecido así a la UNIAC trabajamos con un incipiente museo de antropología que era muy interesante hicimos diferentes recorridos tratando de formar de formar eso y fuimos a Dundo a Mosámedes a muchos lados en Angola que estaba en guerra todavía el tiro está basado con el 78 y el grupo estaba formado por Nelson Domínguez Yohani Yohani de danza de danza bailarín en fin era un grupo Joaquín estaba yo creo Joaquinito Joaquín va después fue después junto con Gloria este es un grupo que vienen un poco a reforzar no a sustituirnos a nosotros ah si pero está un tiempo juntos tuvimos un tiempocito juntos que fue maravilloso claro bueno y además había dos personas ahí que estaban solteras nada más quedó si era tú y Gloria como fue esa ese encuentro con Gloria que yo le quiero decir a los televidentes como este programa no tiene graficación que Gloria es una de las mujeres más dulces que yo he conocido en mi vida y una de las mulatas más bellas que la cara el rostro más bello de esta Habana lo tiene Gloria o sea cómo fue que tú pudiste conquistar a ese monumento de mulatas bueno Gloria me conocía a mí dice Gloria me conocía a mí porque yo era maestro de la escuela y ella era estudiante en fin ella empezó a decir montones de cosas porque imagínate tú mira el Chogo es un tipo tan feo imagínate tú y al final nos empatamos ¿cómo fue? tú sabes tú sabes como dice eso como son las cosas cuando son del amor ¿no? aconteció yo creo que que todo vino como debía venir nosotros tú te enamoraste enseguida nos enamoramos nos vimos nos hablamos y hasta hoy tenemos una familia una familia bien bonitiva ahora fíjate qué curioso qué curioso cuando tú me dices eso porque yo pienso de repente en los grandes momentos de tu vida y pienso una maestra un taxista África Gloria o sea cómo 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 hay una una secuencia ¿no? cómo tú ves ahora Gloria en la distancia ¿cómo es ella como tu compañera la persona que más te defiende en el mundo la que más te protege nadie te protege como Gloria yo creo la verdad Gloria yo he estado muy yo he estado muy lejos después de la familia y he estado a veces solo después he estado viviendo en diferentes casas de amigos y ahí poco a poco he ido haciendo un grupo de gente un grupo de amigos vecinos y siempre la familia yo creo que eso ha sido profundo en mí y para mí porque sin eso hubiese sido imposible haber podido hacer la obra lo veo una mujer dura a veces difícil pero al final se acuadra como dice también parece la mujer más dulce del mundo eso de difícil lo dejo para tu matrimonio conmigo ha sido siempre una princesa tus hijos estudian música ninguno es artista plástico no yo no quiero competencia en casa si es que le haga competencia a su mamá que la música entonces Sandro es músico está estudiando percusión buenísimo vago como todos creo que creo que es un puede que desarrolle un gran talento pero es como todos nosotros siempre pero mira tú amamos de tremendo cantante pero cuando era chamba era tremendo descarado y no iba a la escuela pero a la mayoría de los famosos le ha pasado eso sí 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 el tosco era un tipo increíble yo me recuerdo que el tosco era una cosa impresionante y ahora tú se juega es increíble a veces había que crear una escuela para desaprender así mismo pero bueno parece que eso es parte de la regla ¿de qué se graduó Gloria? de música de diversión coral y la jefe ¿no? la jefe aunque ahora últimamente ya lo que está es apoyándome y haciendo de vez en cuando como consejera de grupos de grupos de muchachos de corales de cantantes por ejemplo he ayudado muchísimo a gente que hoy son grandes músicos como Lazarito Bardez claro Mayito en fin yo creo que es una gran maestra espero que también te sirva de educadora en tu propia casa sí porque además es la diseñadora de tu casa nueva sí ella es medio arquitecto ahora vamos a ir ya de lleno a una cosa que que se llama la colagrafía ¿qué cosa es esa técnica? porque eso es una técnica ¿de dónde sale la colagrafía? chico la colagrafía es un es grabado es una técnica de grabado muy contemporánea surge por los años la década del 50 por un un norteamericano de origen francés de apellido Guest que ahora no recuerdo su nombre en los años 80 nosotros empezamos a trabajar aquí yo fui uno también de los de los primeros ahí estaba Faro Oscar Carvalho aquí en el taller de gráfica de la Habana sí y también en Santiago de Cuba pero la técnica ya no no era universalmente conocida así pero que incluía aquellas cosas que ustedes hacían que tenía trapos y sogas y madera y todo mezclado en el grabado ahora te voy a explicar porque es parte de eso es parte de eso después yo la empiezo a trabajar inventando porque viene el periodo especial y esa técnica entonces viene como anillo al dedo por no decir una mala palabra no hay que usar grandes recursos yo recuerdo que yo mandaba a la gente que trabajaba conmigo le dije oye hace falta que busques por ahí cosas que te encuentres entonces daban los planes de Areco y eso por ahí y íbamos por la calle recogiendo cosas metidos en latones de basura y la gente nos gritaba abuso porque estábamos ahí buscando buscando cosas para hacer textura y ahí encontré cosas que gustan que gustan mucho las viejitas que son sobre camas que tienen unos tejidos maravillosos los mantelitos de las abuelas pedazos de blue jean los playboards que cuando tú lo metes en agua salen las tiras que tienen una textura maravillosa todo esto empieza en una matriz a pegar y a componer y a hacer y conformar tu obra eso te da una textura maravillosa te da unas imágenes increíbles que no la notas hasta que no la imprime siempre que yo imprimo una una colografía siempre me me es un misterio cuando y tú haces ay cuando tú tú siempre te quedas así cada vez que haces una y yo pienso que no me aburro porque aquí no hay que medir aquí no hay que no hay que contar experimentar la colografía a veces te confunde con la litografía muchas cosas la colografía muchas cosas te confunde con el grabado en metal porque hay cosas que salen como si tú hubieses hecho con esos otros procedimientos de grabado es un procedimiento contemporáneo pero no se aceptaba mucho en los concursos y eso no estaba aceptada en los años esos años no estaba aceptada que pensaban que era una cosa menor que era un arte menor o no lo comprendían no concursaba no estaba en los concursos yo después empecé a hacer diferentes cursos en España Japón en el propio Estados Unidos hice varios varios cursos en diferentes universidades y aquí había diferentes gente maravillosa como Becky Ayón por ejemplo que desarrolló con mucha fuerza la colografía sin utilizar color hacían blanco y negro y le daba una riqueza de gris impresionante y ya a veces me llamaban de diferentes lugares diciéndome óigame que usted que inventó la colografía no, no, yo no eso ojalá que me decido yo yo lo que pasa como en el periodo especial aquí yo inventaba cualquier cosa todo lo que aparecía y que le podían dar vida a eso la usaba cogí arena hasta un día fui a buscar arena ahí a allá a la playa del este con mi impresor y cuando estábamos ahí cogiendo con una bolsita llegó un policía y oye que usted no puede coger la arena y yo voy acá amigo si yo no yo quiero una bolsita de arena ahí además la arena se ha estado botada hasta la arena de mar se puede utilizar para hacer millones de cosas con la grafía yo creo que es un procedimiento muy muy dócil muy suave natural si te da una posibilidad increíble entonces la gente aquí no te reconocía mucho aquí no era demasiado reconocido esa técnica hasta que te dan el premio en Japón si yo hice muchas yo estaba haciendo muchas y ya casi no hacía otras cosas que la colografía lo que pasa es que el premio en Japón vino a poner la tapa en el pecho no en el pomo yo recuerdo que un día en Nueva York después de eso yo salí de Japón yo fui a Japón a recoger el premio y después yo tenía que hacer yo tenía que dar unos cursos en Filadelfia ya trabajé en Filadelfia con otra gente mira Becky a Young en fin y fui a Nueva York a un taller que yo trabajé con uno de los artistas y el impresor más grande tenía Estados Unidos y ella estaba viejito y ya habían cambiado mucha gente yo fui al taller y pregunté ay pues Black y dice no Black estamos enfermitos y no está viniendo y ah imagínate estaba hablando con un puertorriqueño en el puertorriqueño me dice ¿y tú dónde eres? y yo no yo soy cubano dice ah oye los cubanos están haciendo montones de cosas interesantísimas ahí hay un cubano que creo que se llamaba ganó un premio muy importante en Japón ahí que vi en la prensa y un tal coco choco y yo me quedé así mirándole y yo mira soy yo me dice se quedó así como si yo estuviera diciendo una mentira una mentira en el fin no aclaramos nada yo simplemente le dije eso bueno yo creo que esto continúa acabo yo acabo también de venir de Estados Unidos porque la universidad de Carolina del Norte me pidió hacer un curso sobre este procedimiento y allí fue muy interesante y creo que si las situaciones no se ponen difícil podemos establecer un intercambio de estudiantes que por hecho se está haciendo de estudiantes y de artistas que vengan y que vayan yo creo que los norteamericanos buenos norteamericanos piensan cosas muy interesantes sobre nosotros y creo que nunca nos han quitado la visión de que en Cuba se están haciendo y que hay muy buenas cosas ahora tú sientes tú choco cuando tú estás solo cuando no está Gloria ni están los muchachos ni están los amigos y yo sé que son una de las cosas que más tú adoras estar con tus amigos reunidos y he participado alguna vez más de una vez en esas reuniones y sé que es una de las cosas que más tú disfrutas pero tú crees que tú has tenido dentro de Cuba por ejemplo todo el reconocimiento que merece tu talento tu tenacidad y tu trabajo yo no sé si falta un poquito más no sé pero lo que sí yo te puedo decir de corazón es que la gente la gente de 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 pueblo cubano común y corriente como se puede decir me reconoce me mima y me dice muchas cosas lindas y yo creo que con eso ya yo siento que un reconocimiento más grande que a lo mejor yo merezca en tu obra estoy acercándome a la curva final de la entrevista en tu obra yo que la conozco bien hay la sensualidad de tu raza seres con con grandes labios muchos elementos religiosos de la cultura de la cultura ancestral cubana de la que viene de África tú tú eres una persona religiosa con los hombres yo estoy religioso con los hombres me gusta que me digan mentiras no quiero que le digan mentiras a la gente respeto muchísimo lo que se llama religión en sí yo creo que los hombres tienen que creer en algo si no en los vivos en los muertos o lo que sea pero yo pienso que que no que no estoy que no estoy en ninguna religión que me gusta hablar con los avalados con los espiritistas que me miren que me digan porque además yo lo he yo lo he llevado creo que una cosa a veces siento que es cosas muy misteriosas porque he visto eso en África en Haití en Brasil porque he estado allí visto eso de otra forma en algunos pueblos españoles creo que el hombre piensa en eso yo lo 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 pongo en mi obra porque detrás de la puerta de cada casa hay algo un amuleto cualquier cosita para espantar los malos espíritus y porque además la religión afrocubana como se va a decir yo digo que es religión cubana como todos nosotros los cubanos es parte de nuestra cultura es parte de nuestra vida y por tanto yo la tengo de una forma u otra que reflejar porque porque pienso de que porque lo he visto en mi casa lo he visto en mi familia lo he visto en los amigos que con fervor algunos creen en eso y lo practican entonces eso merece un respeto bueno igual que hay entonces igual que hay musulmanes católicos religiosos afrocubanos de todas las tendencias espiritistas para terminar ¿tú crees que ser cubano es una religión? yo pienso que sí y fuerte vamos a creer y te quiero mucho igual muchas gracias por haber venido coño gracias por invitarme con dos de la misma celda o del mismo andén con dos que alcancen el tope de la subasta con dos que bailen sin casa en el mismo tren con dos que resulten ser de la misma casta con dos entre tantos egos se digan quién con dos que se nos parezcan en la canasta con dos que tengan el alma como de cielo con dos que se quieran bien con dos que se quieran bien con dos que se quieran bastar con dos que tengan el alma como de cielo con dos que se quieran bien con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien.